Westchester, esta semana 5 o 9 propiedades a la venta, 2 propiedades bajaron de precio, 2 propiedades tuvieron que subir de precio y 12 casas firmaron contratos. Ahora, esta semana solamente 7 propiedades se vendieron, pero se quedaron en un precio más normal, entre el más bajo que era $550,000 y el más alto $850,000. El tamaño de esta casa a veraje era 4 cuartos 3 baños, 1,859 pies cuadrados, que pone el promedio de la venta a $663 total, el pie cuadrado a $372 el pie cuadrado. Y se está demorando 2 meses, 60 días para que estas propiedades se vendan. Si quieren seguir toda esta información, recibirla a tu correo electrónico, abajo tengo mi Westchester Newsletter que te pueden escribir.